Buenos días. Primero de todo quiero enviar un saludo muy cordial a todos los participantes en esta reunión general de la red de aulas CIMNE, que se celebra en la preciosa ciudad de Guanajuato y más concretamente en el CIMAT. Y disculparme también por no haber podido participar en ella. Diversas circunstancias de índole académico y organizativo en la Universidad Politécnica de Cataluña y en el propio CIMNE me han impedido viajar fuera de España estos días como me hubiera gustado. Mi saludo muy especial al rector de la Universidad de Guanajuato, el profesor Luis Felipe Guerrero, y al director del CIMAT, el doctor José Antonio de la Peña, que tuve el gusto de saludar al profesor de la Peña hace un año en Barcelona y al profesor Guerrero hace ya unos años cuando celebramos otra reunión general de la red de aulas en Barcelona. También es muy meritorio y quiero reconocer el esfuerzo que han hecho tantas personas de la práctica totalidad de las 29 aulas CIMNE repartidas, nueve de ellas en España y el resto en Latinoamérica, en visitar Guanajuato estos días atendiendo, participando activamente en la reunión. Algunas de ellas lo han podido y lo harán a través de videoconferencia. Espero que esta reunión sea un éxito y sirva para reforzar y dar un impulso a un proyecto que, en mi opinión, está, si no ya, ha madurado y está demostrando ser un vehículo importante para promover acciones de colaboración y iniciativas y proyectos concretos entre los miembros de la red y las organizaciones empresariales y académicas vinculadas con ellas. CIMNE está abordando una segunda etapa que se inicia en el año 26 de su existencia. Cumplimos nuestras bodas de plata en el año 2012, en la primavera del año 2012 y desde entonces hemos reflexionado, incluso antes de ello, en cómo garantizar que el modelo que creemos que ha sido un éxito de CIMNE y de las iniciativas como la red de obras que hemos impulsado pueda consolidarse y crecer en el futuro. Esto lo estamos llevando a cabo a través de dos acciones concretas. Una, profundizar en la internacionalización. La red de obras es un ejemplo concreto, pero también las sedes con personal jurídica que CIMNE ha creado en diversas ciudades del mundo, como la Fundación CIMNE Latinoamérica ubicada en Santa Fe, en Argentina, y las sedes de CIMNE en la Universidad de Washington, en Estados Unidos, en Singapur y en Pekín. Desde estas sedes estamos tratando de replicar el modelo de CIMNE, es decir, buscar sinergias con las mejores universidades y centros de investigación de cada región para poner en marcha proyectos conjuntos. La otra iniciativa que hemos impulsado muy activamente es la transferencia de la investigación de los resultados de tantos años de trabajo en CIMNE al sector empresarial a través de la creación de empresas en las que CIMNE tiene un papel activo, como socio. Esto es una novedad. O no tanto porque en el año 2000 CIMNE ya promovió la creación de tres empresas y la experiencia ganada entre el 2000 y el 2012 ha sido muy importante. Las tres empresas han sido muy exitosas y ello ha conducido de que en los últimos dos años hemos definido una nueva forma de colaborar por la industria a través de lo que llamamos la Corporación Industrial de CIMNE, que está liderada por una empresa que con el nombre de CIMNE Tecnología se ocupa de hacer de puente entre la producción tecnológica de CIMNE y el sector industrial a través de creación de empresas en las que participa CIMNE Tecnología como socio. CIMNE Tecnología es una empresa cien por cien por cien por cien por cien por cien de CIMNE y en los últimos quince meses ha creado una decena de empresas que tienen la misión de poner en valor y de comercializar la tecnología de CIMNE en sectores tan importantes como la energía, el denominado internet de las cosas, es decir, la penetración de internet en todos los sectores de la actividad humana, el medio ambiente, las estructuras ligeras y tantas otras que no sería momento ahora de detallar pero que pueden consultarse en la página web. Resalto todo esto porque el modelo de CIMNE que se basa en un alto nivel de autosostenimiento cercano, incluso mayor del 90%, estamos convencidos de que solo se podrá mantener y superar a esta primera generación de personas que estábamos en CIMNE desde el principio, las nuevas generaciones, si se encuentra ese equilibrio entre mantener una actividad científica de calidad y esto tiene parámetros de evaluación estándares a través de publicaciones, a través de participación en congresos, esto tiene que seguir, pero la captación de talento y el apoyo a la investigación básica tiene que provenir de fondos que parten del gobierno pero que otros unos serán a través de proyectos competitivos financiados por la comunidad europea o por el gobierno español o por otros gobiernos pero queremos que al menos una tercera parte de estos fondos provengan de retornos de esta red de empresas que hemos generado. Esta es una novedad en la que espero que se pueda profundizar y que conocen muy bien tanto el señor Javier Piazese que coordina la red de aulas desde la Fundación Latinoamérica como la señora García Hernández de Sicilia y el profesor Benjamín Suárez y también el doctor Zarate que representan a CIMNE en este encuentro y que seguramente estarán muy interesados en que la iniciativa se conozca en otras zonas geográficas en las que probablemente empresas vinculadas con las aulas puedan estar interesadas en alianzas con este clúster de empresas que hemos generado desde CIMNE. Por lo tanto, ciencia y técnica, somos ingenieros y creo que solamente todos son experimentos como fue la creación de CIMNE pero creo que si se valida el modelo que estamos poniendo en marcha podemos seguramente darle un gran impulso al CIMNE de segunda generación y obviamente a la red de aulas CIMNE. Con esto me despido, espero tener la oportunidad seguramente de intervenir en alguna sesión a través de videoconferencia reitero mi agradecimiento a los organizadores y a los participantes en la reunión deseo que sea un gran éxito y espero también poder encontrarme con vosotros en Barcelona o en cualquier otra parte del mundo en breve. Muchas gracias y buenos días.